¡Suscríbete! Y para los que sí, ya sabéis que fue súper divertido grabar un vídeo con Ana, la verdad es que nos lo pasamos súper bien y no es el único que grabamos, tenemos otro más que quiero que veáis con nosotras, es un vídeo que os va a gustar, si es el gusto este yo creo que también, así que espero que lo disfrutéis muchísimo, espero que le deis a muchos likes, vamos a ver qué nos depara este tag. Bueno, vamos a empezar con las preguntas, vamos a ver las preguntas que tiene Ana ahí, ya tiene los gos preparados, así que le tengo miedo. Vamos a empezar con las preguntas y bueno, a ver, ¿verdadero o falso? Tengo alergia a los perros. Pues yo digo que... ¡Verdadero! Vale, bueno. ¡Un hombro, un hombro, un hombro, un hombro! Mi nombre de pie es un 38. ¡Verdadero! Es un 37, así que... Igual que el mío. ¡Ah! ¡Ostras! ¡Verdadero! ¡Madre mío! ¡Uy, se me ha quedado la llava! Me gusta el café. Ver... ¡Verdadero! ¡Verdadero! ¡Uy, Dios mío! ¡Lo odio! ¡Uy! ¡Dale, púrese! ¡Uy! 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 ¡Madre mía! ¡Venga, continuemos! ¡Venga, continuemos! Mis signos, ¿dónde vas a 10? Ehhh... ¿Falso? ¡Bueno! ¡Uy! ¡Aaah! ¡Verdadero! ¡No, ya no vale! ¡Uu! ¡Que daño! ¡Aaah! ¡Qué asco! ¡Verdadero! ¡Falso! ¡Estoy casada con Rubén! ¡Verdadero! ¡Falso! ¡Noooo! ¡Aaah! 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 ¡Verdadero! ¡Aaah! ¡No salió un pez! ¡Uu! 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 ¡Dios mío, no te manches! ¡Uu! ¡Aaah! ¡Ay no! ¡No te ocurres por la... ¡Con cabelludo! ¡Uu! 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 ¡U! ¿He ido en coche de policía? ¡Verdadero! ¡Si! ¡Uu! ¡Aaah! No sé tampoco de nada malo, se están metiendo haciendo susto porque nos pillaron sin ir al instituto en un parque y dijera, me va pa'l coche que os llevamos, pero al final nada, no pasa nada. ¡Tenéis que ir al colegio, eh! ¡No faltéis! una de las comidas favoritas que mia es la raza cubana verdadero no ha venido este para otro lado Tengo un tatuaje en el tobillo con un inicial Va a ser una mariposa, ¡falso! Vale, no tengo tatuaje ¡Aaah! Menos mal ¡Odio a los sudakus! ¡Falso! Y nada, si queréis ver cómo continúa este vídeo, os voy a dejar abajo en la cajita de descripción el enlace para subir ¡Ah! Me está corriendo algo por la cabeza Para que vayáis a subir y espero que os guste, así que... ¡Qué asco! ¡Asi que nada! ¡Nos vemos! ¡Adiós! Y bueno, como habéis visto, nos quedamos pringadísimas de huevo, la verdad es que lo pasamos súper bien Así que nada, chicos, espero que lo hayáis disfrutado un montón Los que no hayáis ido a ver su canal, os dejo el enlace en la cajita de descripción Pero también os lo voy a dejar aquí en un enlace para que lo tengáis Espero que lo disfrutéis, que le deis ahí muchos likes Y que nos digas en los comentarios si te gustan las colaboraciones que tenemos Ana Destino y yo La verdad es que nos lo pasamos muy bien grabando Y nada, lo dicho ¡Muchas gracias arriba si os ha gustado! Y nos vemos en el próximo ¡Adiós! Pues vamos a ir despidiendo aquí el vídeo las tres, pero lo vamos a despedir de una mañana muy especial Y es con pregunta, con una pregunta a Mireia Mireia, a ver si aciertas Pregunta de tu Lili A ver Que le voy a hacer conmigo Espera, es que le va a hacer grande Con el picolón a lo plano Vale, pregunta especial Mireia, a ver si la aciertas A ver, a ver A mi me gustan mucho los huevos fritos Que lo llevas a la espalda pegado Que lo llevas a la espalda pegado Que lo llevas a la espalda pegado Si Pero eso se... ¡Muero! ¡Madre mía de hoguido! Pero me da miedo, todos los huevos están cocidos Dale fuerte, dale fuerte sin miedo ¡Y ahora si nos despedimos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aleña se cae la cabeza! ¡Espera que os haya gustado! ¡Dale a like! ¡Dale a like! ¡Dale a like! ¡Adiós! ¡Y deis arriba! ¡Adiós! ¿Te ha caído la cara? ¡Oh no! ¡Espera! 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 ¡Ay no! ¡Vale! ¡Vale! ¡Grabá! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Aaaah! ¡Tortillo! ¡Aaaah! ¡Dale a like!